...el país para también nacionalizar el problema de los docentes de La Rioja. Y ahora nos vamos al ámbito de salud, porque Aprozlar ha denunciado en el Congreso Nacional de Fesprosa el incumplimiento del gobierno y del Ministro de Salud en lo que es el aumento de la guardia. Estoy en línea con Claudia Contreras, la Secretaria General de Aprozlar. ¿Cómo le va, Claudia? Buen día, Nicolás la está saludando. Buen día, Nicolás, y buen día a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, Claudia, ¿cuál es el reclamo que están planteando Fesprosa? Bueno, nosotros habíamos quedado, cuando fue lo del aumento al básico del 30%, tres puntos para seguir negociando. El aumento de guardia, el pago de especialidad para los que no la perciben y una mejor propuesta para el personal contratado. A mediados de octubre nos reunimos y cuál fue nuestra sorpresa, que no tenían ni porcentaje ni fecha, por ejemplo, el aumento de guardia, los otros dos puntos tampoco. Ahí es donde el Ministro se compromete firmemente de que la semana pasada, o sea, por la semana pasada, nos iba, o sea, iba a trabajar con el gesto del Ejecutivo y nos iba a dar la respuesta. Nosotros, Nicolás, estamos pidiendo como mínimo el 30% en el caso de la guardia. Y bueno, pasó la semana y no hubo respuesta. Como el día viernes había una ya unión del Consejo Ejecutivo del Fesprosa, donde están las regionales de todo el país, ahí a proslar este denuncia, el incumplimiento del Ministro de Salud y del Gobierno respecto a lo que se había comprometido. O sea, la verdad que es lamentable que la palabra del Ministro realmente él mismo la incumple, ¿no? Es algo que, bueno, lo hemos hablado varias veces ya, el gobierno les viene haciendo este tipo de cuestiones a la mayoría de los gremios, ¿no? De prometerles algo, dilatar, ganar tiempo, con la única idea, obviamente, de al ganar tiempo es menos plata que invierte, porque paga los aumentos después de varios meses, ¿no? No, sí, totalmente es cierto lo que dice Nicolás. Es más, se lo planteó en la mesa. Yo recuerdo, o sea, más allá de lo que tú dices, por ejemplo, más allá de que nosotros no fuimos a esa unión, donde fueron todos los gremios con el gobernador de la provincia, nosotros fuimos el único gremio que no estuvo presente, pero sí le habíamos dicho a los compañeros de que nosotros íbamos a tener un aumento diferencial. Hablo de hace dos, tres años. Porque el Ministro nos había dicho eso. Lo cual no fue así. Sí, recibimos en esa oportunidad un aumento de 6.000 pesos, como todos. Después registro en mi memoria un acta compromiso, un acta acuerdo, perdón, firmada por el gobernador de la provincia y el Ministro de Salud, que se iba a otorgar un último aumento antes de fin de año. Nunca se llevó acá. Como para, o sea, como para ejercer la memoria y hacer un poquito de historia cerca. No es la primera vez. Bueno, ahí estoy leyendo la nota. Dice el SENDEFESPROSA, se dirige a usted a los fines de manifestar su profunda preocupación por el incumplimiento ministerial del acuerdo alcanzado con APROSLAR. El mismo consistía en un aumento del salario básico del 30% y un incremento del valor de la guardia a definir en los primeros días de este mes. instamos a proceder al cumplimiento del acordado para comenzar a paliar el grave atraso salarial que padecen los profesionales de la salud de La Rioja. Nota dirigida al Ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, con fecha de ayer, 29 de octubre, firmada por Jorge Jablowski, secretario... Javkowski. Javkowski, perdón. Javkowski, Fernanda Bariotti. Y María Fernanda Boriotti, sí, la presidenta. ¿Fue recibida la nota esta? Ellos la mandaron directamente al cocheo del ministerio. Ahora nosotros, dentro de un ratito, nos vamos a ir a presentarla de manera física. Y en este marco, Claudia, ¿cuál ha sido el aumento real que han recibido ustedes en general los profesionales de la salud en el último incremento? ¿En este año? No, en la última, porque el tema... Ah, el 30% al básico. ¿Cuánto fue al bolsillo? Sí. Y más o menos, o sea, el que menos ha recibido como 98, 100 mil, a ver, lo vamos a redondear. Más o menos. Y ahí, bueno, los que cobran son ahí favorables, los que cobran jefatura de servicios, algunos adicionales, llegaron como a cerca de 300 mil en bolsillo, ¿no? Lo de bolsillo, lo real, ajá, sí. En bolsillo. Como siempre decimos, Nicolás, los aumentos al básico hacen a la calidad del salario, por supuesto impactan en la jubilación en el aguinaldo, permiten un piso más fuerte para futuros aumentos, pero en bolsillo no tienen un fuerte impacto como los aumentos no sepulguráticos. Pero eso fue más o menos el aumento. Por eso muchos compañeros, disculpame, Nicolás, hacen la diferencia con la guardia. Y déjame que te diga, en el caso de los contratados, fue ínfimo, fue lamentable el aumento de 20 mil pesos. Entonces ellos están esperando el aumento de la guardia, porque con esto hacen diferencia. Claudia, ¿y el aumento de la guardia? ¿La guardia en cuánto está en estos momentos y a cuánto pretenden que se lleve ustedes? 130 mil está la de 24 horas. Ajá. Y pretendemos como mínimo, estamos pidiendo un 30%, como mínimo. Ajá, un 30%. Y esto, ¿el enojo está porque el gobierno lo había aceptado? O sea, ¿le había dicho que sí? No. ¿Cuál es el enojo? Que en esa oportunidad, cuando fue lo del aumento al básico, nosotros acordamos para seguir negociando tres puntos. La reunión iba a ser los primeros días de octubre. Se fue a mediados de octubre. Y la sorpresa nuestra fue que no tenían ni fecha ni monto, por ejemplo, del aumento de guardia. Y después, como vos decís, se empezaron a dilatar. O sea, ellos hablaron, ellos dicen que no lo dijeron, pero nosotros sabemos que sí lo dijeron, que iba a ser a partir de septiembre. Que como nosotros cobramos la guardia esa de septiembre, los primeros días de noviembre, los primeros días de octubre, teníamos tiempo para negociar el porcentaje. Claudia, ¿qué podría pasar en el caso de que el gobierno siga mirando para otro lado ante este pronunciamiento de FESPROSA? ¿Cuál podría ser la acción que lleve adelante? Bueno, nosotros en eso estamos realizando, visitando los distintos servicios, especialmente los que hacen guardia. Recordamos que el 40% aproximadamente hace guardia de los trabajadores de la salud. Lo que sí, el sistema de guardia, es clave para el sistema de salud. Porque si la guardia no aumenta, ya ha pasado y ha pasado varias veces, Nicolás. Ya el profesional cumple las guardias que tiene que cumplir el reglamento y hay algunos que ya no les conviene hacer y se siente el sistema de salud. Entonces, estamos, bueno, como haciendo asamblea por los servicios y para determinar la conducta a seguir y qué deciden los compañeros. Bueno. Claudia, le agradezco. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Nicolás. Hasta luego, hasta luego. Bueno, como se los anticipaba en la presentación de la nota, a lo de Piumato de Judiciales del lunes, que vino Piumato a, de alguna manera, interiorizarse y ya que tenga una presencia nacional el tema, por estos aumentos que se han dado a los judiciales de manera desequilibrada. Algunos le han dado más y otros le han dado menos. Ante el reclamo de docentes, que ya lo venimos conociendo, de AMP, porque Cetera mañana va a tener delegados acá en La Rioja, según anunció Rogelio Leonardi. Se suma esto de FESPROSA, que es el organismo, la agrupación madre que está por arriba de APROSLAR. Y en este caso está intimando al gobierno para que cumpla con ese 30% de incremento del valor de la guardia, que debería pasar de 130.000 a 169.000, es lo que están pidiendo. 9.42 en toda la República Argentina. Promo en Refrigeración Pache y Cámara de Media Temperatura de 3x3x2, metros y medio de alto, instalada y funcionando en tu comercio, 10 millones de pesos de contado. Refrigeración Pache agradece a los comercios de La Rioja, Catamarca, por la confianza. Refrigeración Pache, tu consulta, 3525-489690. APJAE, Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía, seccional La Rioja, solicita a sus afiliados informar el correo electrónico para estar informados de todas las actividades, beneficios y cursos de capacitación de nuestro sindicato para empleados de EUCOP, Edilar y Grupo Familiar. APJAE, Secretario General, Jonathan Muñoz, Avenida Perón, 490, teléfono 384-5505-18. Ahora, también otra cosa demostró este último aumento que ha ido dando aumentos como el gobierno quería dar los aumentos, porque fíjense que hay gente que le ha dado en la justicia 50% de aumento, porque lo que están planteando es que más o menos algunos jueces han recibido un 50%. Denuncian que algunos funcionarios, funcionarios del interior han recibido un 50% de aumento. Fíjate vos que en salud ha sido de un 30% el aumento. En los judiciales también hay gente que recibió 30%. Y el anuncio fue del 15%, ¿se acuerdan ustedes? El anuncio del gobierno, o sea que la administración pública recibió 15%. De manera...